El problema de la internet Ok, con un hermoso problema de internet Vamos a tratar de continuar Y me acuerdo que tenía que hacer Estoy con Blaster en el club, ok Si, estamos en el club Vamos a chusmear un poco Eje, toda la onda, eh Alex Tiramos toda la mierda ¿Por qué? Porque podemos El no lo podemos Uy, señor Vale, pirate Ahí está, muy bien Me encanta la onda de ese chabón La que tiene el... El dragón ahí Me la he hecho yo Los cintinera no pueden descubrir Ok ¡Apa! Me encanta como te quedas mirando Muévete a la izquierda Muévete a la derecha Se llama El baile se quema Uff, este club es una porquería Cuando quise en esa estúpida sala VIP Me echaron a mí ¿Te lo puedes creer? Así que robé esta palanca Para echarme unas risas Ok Por lo visto esto va a ser importante Si me traes un trago Te daré esta palanca No necesito y no quiero que me pillen con ella A ver si podemos ir a robar un trago Mientras tanto Hola, cliente Hola, cliente El acceso está cerrado En una reunión privada Lo ha reservado un tal Blaze Plaza, creo Ok Más o menos me está tirando la idea De dónde Dónde está Tiro toda la mierda ¿Por qué? Porque puedo Acá parece que Recogerme bien estoy ¿Qué es eso? ¡Apa! No, no, no quería ir ahí Pero bueno Me siento satis... No, no Me siento... No, no se sentiría que venía por acá Ah, mirá un recuerdo Hay chusmeo, hay chusmeo, hay chusmeo Por acá no puedo subir Por acá no puedo subir No puedo hacer otra cosa que no sea el recuerdo Por ahí tampoco puedo subir, está cerrada la escalera Bueno Recordar Cuando eran humanos mis amigos y yo nos reuníamos y estábamos de fiesta hasta la madrugada Incluso cuando... Aunque tuviéramos que sufrir las molestias consecuencias a la mañana siguiente Era bueno encontrar alegría a pesar de las superficies Y las condiciones de vida eran cada vez más miserables Estaba la codicia de la empresa Nico Y el estado policial creado por los sentinelas Ahora recuerdo por qué estábamos haciendo esto Ok, se nota como que es por orden, ¿no? Vamos arriba Mirá lo que es... Toda esta mugre que está acá Por acá no puedo pasar Acá no hay nada Bueno, vamos a cambiarle ese trago por la palanca Todavía no sé para qué, pero bueno Hablar Gracias colega ¿A qué tienes? Perfecto Permiso, perdón ¿Qué pasa si hago esto? ¿No puedo? Hola, soy DJ Matzi Que empiece la fiesta Esta primera canción de la petición de esto Cuestionable amigo Quiero rayar esto Ok No sé qué hace ¿Cómo rayo eso? A ver... A ver... ¿Vamos a hacer rápido los dos? ¡Ah! ¡A ver... ¡A ver! ¡Vamos! 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 por lo visto nada no tengo nada para subir yo quiero ver que hace si vamos para rayar esto las dos palancas abajo pero no puedo después veré como mierda hace eso lo del disco ok 1,2,3 a ver que hace este no veo que hace ah eso levanta o baja eso a ver de ese salto a ese de ese salto a ese aunque ahí está bien ¿no? a ver ¿qué pasó? ¿me caí? bueno se fue alguien no sé quién pero se fue alguien ni siquiera sé por dónde llegar al VIP acá conocer Raph tengo una relación muy buena con los sentinelas no entiendo por qué se quejan este VIP no está con los otros tiremos todo ahí está perfecto vamos arriba ¡apá! está secuestrada la mina ok tiene otras bolas dos pájaros a un tiro no es tan inteligente como parece el gatito pero bueno no es nada personal los negocios son negocios está bueno que puedo maullar durante las cinemáticas a ver a ver qué pasa los negocios son dinero y valoran mucho más el dinero que la amistad o la camaradería son todos tuyos ok supongo que aparece un sentinela ah bueno dos me achuraron logro desbloqueado hay gato encerrado bueno ah ah mirá tengo que hacer el stop lo de la disco lo de el disco en la disco parece que quedó ahí vamos ahí está perfecto el problema estoy diciendo la cámara claro porque por acá no puedo salir así que bueno vamos acá perfecto cárcel a ver tiene pinta no me dejas saltar allá si doy toda la vuelta y bajo es buena es buena esa a ver ahí está ahí está y ahora me va a dejar llegar acá atrás mío no había nada ¿no? no 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 bueno mierda mierda como que lo están torturando ¿no? a ver acá subimos bien vamos todo por acá y acá tenemos que esperar que venga vamos todo rápido rápido, 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 rápido y subimos y acá nos encontramos con esto que nosotros queremos cruzar para allá el tema es como mierda cruzamos no, para abajo no quiero ir para allá asumo que por ahí ¿no? a ver voy a esperar que venga este vuelta creo que todo me cagó en cuestión de perspectiva pero creo que no era tan difícil a ver sí todo era cuestión de perspectiva me parece no no era tan difícil me la mandé yo bueno no no te estoy entendiendo porque no tengo el robotito hermano bueno señala algo la llave bien acá no puedo entrar acá me señaló algo recién ¿qué me marcaste? ¿qué me marcaste? bueno algo me marcó a la mierda a la mierda mierda eh pedazo de cárcel no hay nada por acá la llave tiene que estar por acá raya la cárcel la cárcel ¿acá hay algo? no no puedo subir bien vamos adentro escuché como escuché como algo perfecto va dale papurrí despacio eh no hagas mucho quilombo acá no hay nada no igualcito mi robotito si me ayudas a buscar mi robotito me serviría mucho porque tengo que ir para acá vale vamos tranquilo eh tranquilo que no nos encuentre a ver donde mierda ya a la izquierda hay algo hecho pique corto ah no es una una cinemática y yo me cargo de controlar que opa no B12 ¿qué estás estudiando? ¿qué mierda? obviamente tenemos que rescatar a B12 hasta las bolas de seguridad eh no sé qué carajo me dice pero más te vale que digas estamos vamos a ir a buscarlo dale dale abrime abrime gracias ¿Por qué baja caminando? O sea, tengo que esperar. Claro, tengo que esperar a este. No creo que sea muy difícil. Debe tener uno... ¿Hola? Debe tener un patrón como de búsqueda el robotito este. Anda por allá, yo voy por... ¿Me abrís? ¿Me abrís? Ah, no, por acá, perdón. Bien. De acá... No veo nada. No, no... No, me voy a hacer una boludez. Esto no es nada. Bien, por suerte me señaló arriba. Perfecto. Asumo que tengo que abrir la otra puerta. No. Ah, esto no es una... No es una puerta, no dije nada. De acá, tengo que entrar por ahí. ¿Algo por acá? No, nada. Bien. ¿Viste cuando decís? ¿Qué mierda? Ah. Por acá hay algo, pero... Igual un gato debería poder saltar. El tema es por dónde voy. ¿Por qué? ¿O tengo que...? Tengo que hacerle... ¡Ah! Mierda. Ahí está. A ver, de acá. Para allá no hay nada. Para allá y eso Tengo que esperar a que corra Mierda Mierda, mierda, mierda Ok, no vi por dónde mandarme Esa es la cagada Voy a chumear de vuelta, pero no, no No veo nada abierto Acá Casi salto Dale Espera que baje Metemos un ratito acá Aunque Acá está, ahí veo, ahí veo, veo Aquel lugar parece bueno para esconderse Dale, date la vuelta Vamos Ajá Se dio cuenta Todos se dieron cuenta Están todos buscando Están todos al acecho A ver, qué patrón hay Qué patrón hay Me preocupa ese que está ahí yendo a la izquierda O sea que ahí podría ir ¿A qué le has encuadrado? ¿Esta es en semicírculo? Tengo una idea Voy bien, voy bien, voy bien Estoy esperando a ver cuál es el que mira para acá Este es el que mira para acá Así que cuando este termine de pasar atrás mío Dale No, 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 no Ahí está Uy, safe Vamos, vamos para acá Vamos, vamos, vamos Vamos por acá Sí, 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 estamos bien Estamos ready Acá no veo quién es el que Este cambio de orden No me parece Uy, la puta madre Me asusté No, 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 no ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Me vio? ¿Cómo mierda me vio? Ah, cuando se dio la vuelta ahí Ahí debería poder salir recién Bueno, volvemos a salir Ah, podemos salir en cualquier momento Tengo que esperar que ese termine de dar la vuelta No viene nadie por acá, ¿no? Bien, vamos por acá De acá ¿Yo qué había hecho? Ah, por acá Perfecto Rescatando al soldado B-12 Hola ¿Estás feliz de vernos? Ah Hola B-12 Te extrañé Fue como si estuviera atrapado otra vez En el sistema informático Como el laboratorio Completamente solo Por viste y por mí No lo puedo creer Eres un buen amigo Malero que estemos todos juntos nuevo Pero aún no estamos a salvo Tengo que encontrar una manera de salir aquí ¿Puedes abrir esa puerta? Obvio, papurri Yo hackeo todo lo que tenga que hackear Para Para destrabar la trama Ah, y no tengo el otro Bueno Algo 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 con esto A ver ¿No? ¿O para qué lo tenía que romper ahora? Muy bien ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Funciona? ¡Mierda! No esperaba que hagas eso, culiado Dale, subime A ver A ver ¿Dónde está para abrir? Para abrir Acá Dale Ya, seguimos ¿Ya está? ¿Alguna idea? Es donde están bloqueando el camino otra vez Me pillarán enseguida Tal vez puedas intentar atraerlos a las celdas y encerrarlos Intentar atraerlos a las celdas ¿A qué celdas? Ni siquiera veo bien Está, ahí lo veo Requiero una cosa ¿Qué pasa con este chabón? Conocer ¿Ves ese robot que está ahí en el suelo? Lo han reiniciado No quiero perder mi memoria Tengo mucho miedo Ah, aquel Ahí lo veo Este centro de recuperación me ha venido muy bien Ahora tengo la mente despejada Soy un ciudadano ejemplar Ok Voy a cortar puerta Creo que los tengo que encerrar acá ¿Qué hace esto? A ver ¿Cierra? Sí Cierto Cierto Así que Bueno A mostrarnos Dale, vení Mostrándome Vale Ahí está ¿Quién cerrado? Sí Quiero encerrado ¡Ajá! Cazapete Encima que raro que no Alerte como el resto A ver Quiero conocer a este ¿Puedo? ¡Ah! Recordar es Este pobre tipo Parece que los sentinelas son despiadados Cuando trata de desafiarlos Lo han borrado por completo No más emociones Conciencia Recuerdos No nos dejemos atrapar Claro, supongo que esta será la última Todos esos en gris Son los que me habré perdido Gracias Ok Intento número 4 Está complicado esto, eh Conocemos al señor 758 años para ser libre La recién me gustó, eh Recién intenté una manera A ver Si me sale Aunque Tengo una idea A ver Vamos a cambiar un poquito Voy a esperar que me vea Aquel Ahora me va a ver Dale, girá Bien, bien, bien Aquí vamos Aquí vamos ¿Y también cerraste? No Mirá por lo que se quedó Dale, abrí la puerta Bien Bien ¿Está nada adentro? Sí Bien Cerrate, 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 cerrate Cerrate Sí Bien Tengo un lado cerrado Bien, bien, bien Salió No, no fue nada, eh Solo morí cuatro veces A ver, señor Me hace acordar Me hace acordar Me hace acordar a mi Colegio Mi colegio primario Este lugar No por la cárcel Por la cancha Esa es ¿Qué has hecho? Divertido Ok Me llama mucho la atención Que no se comuniquen Entre ellos Es como que Tranqui Ok Acá hay algo Por lo visto Tengo que ir por acá Sí A ver si decís algo Mantente alerta A un Ok ¿Tengo que esperar O tengo que mandarme Por allá abajo? Por lo visto Tengo que mandarme Por acá Sí Bueno Vamos a mandarnos No veo Acá Yo te hablo papurri Vos tranqui Que si nos cagan matando Nos cagan matando Los dos Vos no tenés vida Ahí me quedan Me deben quedar Menos ocho Y la única manera Es salir de la cárcel Podemos abrirla De esa sala de control Tengo que encontrar Una forma de acceder Echa un vistazo Ok Gracias por darme Como darme Señal Por donde Mierda Tengo que ir ¿Será por ahí Arriba? A ver Acá que hay Acá me marcó algo A ver Uh Estamos de suerte Se han dejado Las llaves puestas Súbete a la parte Deberías saltar La valla Para poder acceder Sí, sí Te entendí Te entendí Para que se corte La cinemática Hermano Ok Vamos nomás Y acá Y acá Y acá Acá está El tema Como después salgo No hay nada más Nuevo acá No me estoy olvidando Nada No estoy dejando Nada Bien Salguemos Ok Un poco Buchón ¿No? Ahora Intento Número Dos Vamos esquivando Vamos esquivando Oh Toma Dale Acorto 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 Vamos que llego Vamos que llego No me disparen A mi No me disparen A mi Oh Oh Toma Vamos que llego No puede ser Que un gato Corra tan rápido Como esto Ahí está Vámonos Escapemos juntos A ver A fondo Está buena la cinemática Ah Está buscando ¿Ya me perdieron? Tan rápido Rápido Gatito Rápido ¿Qué haces? Che Pero Es imposible Que escapemos Aquí con Todos esos Sentinelas Pisándonos Los talones Puedo distraerlo Un rato Pero tienes Que irte El manifiesto De los forasteros Dice lo siguiente Debemos ir al exterior A toda costa No No quiero ir solo Ahora eres de los nuestros No es que todos Tengamos que llegar al exterior Pero uno de nosotros Tiene que hacerlo Nuevo objeto conseguido Llave de metro Vete Ya Te guardaré En mi ram Forastero Oh Clementín Técnicamente Tendría que tener Claro La batería También Bueno Creo que por acá Había una persona Space Por acá no se podía hacer nada Había una persona Cuando llegué A ver Eh La batería Creo que quedaba La batería Creo que estaba Del otro lado Tiene que ir por acá abajo O por acá ¿Por acá? No Creo que la batería Tiene que ir Bajar Si no me falla La memoria ¿Por dónde? Acá Usar objeto Neko Corporation Y yo Estamos llegando Al final Al final Lo asumo La llave La llave debe ir ahí No Ahí tiene pinta De ir allá Vamos a ver Que sale Vamos llegando Vamos terminando Vamos completando Este hermoso juego A ver A ver A ver Bueno, eso fue todo por hoy Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos la próxima ¡Gracias!